Hola, muy buenas, me llamo Fernando Zubillaga, soy el director del clúster de movilidad y logística y os quería presentar el curso de Berenano en electromovilidad que tendrá lugar el 6 y 7 de septiembre en el Palacio Miramar. Este curso va un poco en la línea con la estrategia de Guipúzcoa de impulsar todo este sector y queremos tratar junto a empresas punteras del País Vasco y de Guipúzcoa todas las oportunidades y fortalezas que tiene este sector. En este curso de verano no sólo vamos a enfocarnos en lo que es la movilidad limpia, la movilidad eléctrica, sino también en todas las tecnologías que se están desarrollando en este entorno y también todos los nuevos modelos de negocio que se están generando y se van a generar en los próximos años. Y esto tendrá pues una repercusión directa en la industria, pero también en los ciudadanos, oportunidades de trabajo, nuevas formaciones y en general pues un tema muy importante para todo el territorio.